Yo quiero, te quieres, tú quieres, te quiero, tú que me dejas querer Sprovens,hist43 Dar, ser la mejor recompensa, cuando todo está gris Tú riges los planetas a tu manera Y cuando te dejas querer Estoy igual de inúmero Cada vez más viejo Sigo andando el indonino con el cuello Y es como una lanza legal Siempre dispuesto a escarmar A tu lado de lo antes que lo llame a ti ¡Que tú me sueñe uno de ti! ¡Que tú me sueñe uno de ti! No temas por mí Amar es mi deber Sé que volveré a caer Como tantas otras veces Todo el mundo me ha abandonado Todo el mundo me ha abandonado Tú lo que no lo vas a hacer No voy a olvidar lo que quiero Los que faltan ¡Arriba! ¡Van a descansar! Tú te dejas querer Tú te dejas querer Tú te dejas querer Él a laấy que yo quiero Que yo quiero Te dejes que requer Tú quieres Te dejas querer Tú te dejas querer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!